Música Llamé para verte, doble o con Chandel Tú quieres conocerme y yo conocerte Todo el mundo, un millón de copias obligados Música Llamé para verte, doble o con Chandel Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo Bailando sexy le doy Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo W Dembo De coco y de piña pa' la niña La piña, recuer que te quiña No hay acceso a las aguas de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Bailando sexy le doy Dembo, Dembo Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo Bailando sexy le doy Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo Dato fronte y... Viste Viste Yo te llamé y te vendiste Por la mía corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Por mi te derriste Ahora me llamo pa' que le hiciste A ti no hay casa te reemplazo Deme un abrazo, un codazo Hágame pedazo Puro pa' que le dame el brazo Ya no to' dando bandazos Quiero un bullazo Viste Yo te llamé y te vendiste Por la mía corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Por mi te derriste Ahora me llamo pa' que le hiciste Bailando sexy le doy Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo Bailando sexy le doy Dembo, Dembo Allá le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo Rony Toos El alma secreta, Nelly Doble U con Jandel El dúo dinámico El Dream Team Cien mil copias, Jandel Diaria Rony Bajar baluma pa' que no lloren El dúo de mayor resistencia Demostrado De una y mil maneras Oye hermano No trate más que esté haciendo un ridículo El alma secreta, Nelly Pa' el mundo Oíste Viste Viste Te pusiste triste Música Tienes Pa' el mundo Pouyne